¿Qué si está el ayuntamiento dando finiquitos de acuerdo a la ley a policías que no están pasando sus exámenes de confianza? Sobre ese tema, habló la directora de Recursos Humanos, Sandra Bello Rodríguez. Pues bueno, efectivamente, nosotros únicamente, ahora sí que recibimos la notificación por parte de seguridad pública de las personas que no han sido aprobadas en su momento. Pues hubo, no recuerdo con exactitud, quizás cuatro o cinco personas desde el año pasado. Y obviamente, viendo la necesidad de personal en otras áreas, pues se les reubicó. Bueno, actualmente, tengo entendido que son como 15 personas las que no han pasado este tipo de exámenes. Y pues naturalmente que, bueno, aquí lo que se busca es tratar de no afectarles, ¿no? Pero finalmente, pues bueno, en su propio reglamento está. Ellos lo saben bien. Ellos saben que ahí tienen contemplado esta situación en función de lo que son el personal de seguridad pública. Y nosotros, como Recursos Humanos, pues únicamente lo que hacemos es hacer, ahora sí, que los cálculos de los finiquitos conforme a la ley. Eso es todo lo que, la participación de nosotros. Añadió que no afectan los montos de finiquitos que deben recibir los policías en cuestión el que no hayan aprobado sus exámenes de confianza. No, desde luego que no. O sea, no les afecta, digo, no les afecta en el sentido de que puedan quitarse lo que les corresponde por ley. No, desde luego que no. De hecho, tenemos el caso de un compañero que incluso, pues él, si gusta, que haga sus trámites pertinentes y todo, y queda pensionado, porque ya tiene los años de servicios suficientes y la edad para poderse pensionar. Quizás no al 100%, pero sí con un porcentaje. A sí mismo se le cuestionó sobre señalamientos de que policías que están siendo dados de baja no están recibiendo los montos correspondientes de acuerdo a los años trabajados en la corporación, situación que reconoció si ha causado inconformidades entre los expolicías. Vuelvo a repetirte, nosotros lo que le hacemos es el cálculo del finiquito conforme lo marca la ley. Eso es lo que estamos haciendo. Si a ellos, quizás, como tú bien dices, los años de antigüedad que tienen, consideran que no es lo justo, bueno, esa es otra situación. Pero en sí, lo que marca la ley es lo que se les proporciona. Así es. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.